¿Cómo es? X partido 3 más la raíz de 2X Vamos a ver La derivada de esto es un tercio Muy bien Era para derivar esto Yo lo separo O sea, raíz de 2X Y raíz de 2 por raíz de X ¿Vale? Y ahora, esto es un número Para hacer la derivada Lo dejo igual Y derivo raíz de X Que es 1 partido 2 raíz de X Así que me queda Raíz de 2 Partido 2 raíz de X ¿Estamos de acuerdo? Sí Bien Hay que separarlo